¿Cómo le va Raúl? Buenas tardes. Hola Lucas, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, contento de salir un poco del foco de la noticia que sin duda tiene que ver con el G20 y hablar un poquito del rock mendocino. Cuéntenos, ¿qué trae para hoy? A ver. Sí, además para primero quiero hacer un agradecimiento a Mendoza por haberme escurtido con el tema de los temblores. Ni lo sentí acá en Buenos Aires. Claro, en el transcurso de la mañana fue un poco complicado, pero bueno, usted ni lo sintió. No, ni lo sentí. Así que bueno, vamos a comenzar. A ver, con Paula Néder y sus raíces folclóricas se juntan con el rock de Leandro Lacerna y está un poquito menos trabado arranque, pero pueden estar tocando juntos en el espacio cultural El Universal compartiendo fecha con Marigraa Geranio. El show está previsto para el sábado 1 de diciembre a las 20.30 horas en Soria que está ubicado en Palermo, perdón, en calle Soria 4940 de Palermo con entrada gratuita. Por otra parte, el jueves 6 de diciembre habrá un homenaje al jugular mendocino Jorge Marciali con la participación de Marita Alondra, Simón Marciali, Mónica Abram, Nahuel Porcel de Peralta, Juan Muñiz, Susana Radcliffe, Marcela Passadore, Nahuel Joffre, Martín Castro. Todo esto bajo la conducción de Omar González Fraud. Esto será a las 20.30 en el Auditorio Ute, ubicado en Bartolomé y Mitre, en 1984, en la zona de Congreso, capital, con entrada libre y gratuita. Muy bien, genial. Usted señálemelo, la viene rompiendo. En varias columnas nos has contado de esta banda y bueno, va a tener acción también este fin de semana. Sí, en La Plata van a ser una fecha junto a Babasónicos en el Estadio Atenas. Esto será el sábado desde las 19 horas, la entrada tiene un valor de 1.000 pesos en campo y Atenas está ubicado en calle 13, número 1267, en la ciudad de La Plata. El cierre del año, usted señálemelo, se completa con la presentación del 9 de diciembre, obviamente, en Mendoza, en la fiesta de la cerveza, 12 de diciembre en el Centro Cultural Conex de Capital y el 15 de diciembre en Montevideo, en la nueva generación, en Uruguay. Bueno, ya que mencionábamos la fiesta de la cerveza, está bueno nombrar cuáles son las bandas mendocinas que van a estar participando, las bandas locales. A ver, cuéntenos. Día jueves, Chapeca, Chorinferno y Volantines. Día viernes, Teconquincón, La Amoladora, Maurito Anderrufos y Do Acorde. Día sábado, Cerro Dublín, Cartenders, no son los Cartenders, Mariana Paraguay y los Enanitos Verdes. Y el domingo, Beach, La Ola de Ocusay, las luces primeras y bueno, como decíamos, cierra, acúlte, señálemelo.